Un modelo de gestión sustentable ya no es un tema romántico, que sea opcional, que es una obligación ética. Necesitamos aportar de manera positiva para reducir los impactos negativos que cualquier producción pueda llegar a tener. Hace aproximadamente unos seis meses tomamos la iniciativa de realizar un equipo verde. Nos enfocamos directamente a la optimización y reducción tanto de residuos como de la energía. Ecotec es una iniciativa que juntó a diferentes empresas y organizaciones, tanto civiles como de diversas industrias, para promover las buenas prácticas enfocadas principalmente a la eficiencia energética, sin dejar de lado otros temas igualmente importantes. Ahorro de agua, de energía eléctrica, de ciclaje de basura, de colección. Formar parte del equipo verde de los Amigos Tulum para mí significa generar un cambio positivo en nuestra empresa, en nuestra comunidad. Es un orgullo pertener al equipo verde. Siento que voy a ayudar mucho a mis compañeros, a mí mismo, a mi familia y a la flora y la fauna, que es lo más importante que tenemos. Para mí significa mucho, pues aprendimos varias cosas que pues sí conocía, pero no lo colocábamos en práctica. Ha sido un camino bastante largo, pero fructífero. Motivar a la gente a hacer las prácticas. Cómo nos movemos a diario, decidir qué comida vamos a tomar hoy. Cada cosa que consumo, observar su etiquetado. El traer el contenedor retornable, el lavable, el eliminar los plásticos de un solo uso. Acciones que nos llevan a obtener distintivos como es Ecotec MX, es tan solo una pequeña muestra de todo el potencial que tenemos para desarrollar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!